El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen hasta por cinco minutos. Compañeros diputados, compañeras diputadas, he oído con mucho interés las intervenciones que me han antecedido, particularmente la del líder de la bancada del PRI y la del líder de la bancada de Acción Nacional. No comparto las críticas hechas por el líder de la bancada del PRI, pero le digo que si rescata el PRI el nacionalismo revolucionario, si volvemos al gran general Lázaro Gárdenas, a su herencia reivindicada del liberalismo, podremos coincidir en beneficio del pueblo. Le digo a la derecha, Acción Nacional, que no sólo no comparto lo que aquí ha dicho, sino no le acepto ni uno sólo de los insultos al compañero presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Compañero presidente, es un hombre honesto, es un patriota, es un hombre probo, loco dice, porque es tan loco que piensa cambiar el país y lo está haciendo. Porque todo aquel que se ha planteado una profunda transformación siempre ha sido descalificado, señalado, denostado, tergiversado. Hoy estamos presentando un presupuesto para el pueblo y cada que se piensa en el pueblo, populistas y sostencialistas y no sé cuántas istas se les ocurre endilgarnos. Yo, con toda seriedad y con todo respeto, le tomo la palabra al diputado Romero Hicks de debatir, donde quiera, cuando quiera y en el lugar que quiera, lo que aquí planteo. Dice que es asistencialista y clientelar cuando son universales los programas, por ejemplo, de adultos mayores y de becas para todos los jóvenes. ¿Cómo puede ser asistencialista y clientelar si les vamos a dar a los del PAN, a los del PRI, a los de Morena, a los del PRD, a los del PT, a los hombres y mujeres sin partido? A todos, porque nosotros queremos servir al pueblo, a él nos debemos y con él nos comprometemos. Su amor no es sincero, compañeros, cuando nos critican, porque si nos estuviéramos equivocando ni nos los dirían, dejarían que nos fuéramos al despeñadero. Pero nos hacen críticas aquí que no se sostiene ni una sola. Dice Acción Nacional que a los 23 días no lo aguantan, no lo han aguantado nunca, ni como presidente electo, pero se lo van a tener que recetar seis años, porque es el líder de este país. Es el político más amado por este pueblo. Les guste o no les guste y les pese lo que les pese. Ningún dictador se someterá a revocación del mandato a la mitad del sexenio. Es un demócrata y un patriota que está plantando consultas. Decía al diputado Romero Hicks que a cada ofensa una propuesta y a cada grito un alarido. Pregunto yo, seré curioso. Miren, compañeros y compañeras, nosotros no queremos desmantelar ningún poder. No, lo que queremos es que se sirva con patriotismo, con honestidad, con compromiso, sin hipocresía, sin doble moral a nuestro pueblo. Lo dije el otro día y lo repito aquí, no vamos a traicionar nunca al pueblo, podemos cometer errores y modificaremos. Nosotros, son sofistas, ustedes son sofistas. Nosotros le vamos a servir al país y al pueblo. Y este presupuesto es un primer esfuerzo en ese sentido. No le tenemos odio a nadie, ni siquiera a quienes nos gritan, ni siquiera a quienes nos injurian, ni siquiera a quienes tergiversan, ni siquiera a quienes no pueden alcanzar el estatus de oposición. Les tendemos la mano a todos y les diremos que a todos serviremos con amor, con seriedad, con patriotismo, con honestidad y con decencia. Tenemos un compromiso con el pueblo de México y lo vamos a cumplir hasta el último esfuerzo.